Música Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Sin saber, vamos a pelear, para hoy evitar la muerte Bueno, estamos con Daniel Felicia, técnico de Las Palmas Primer partido que dirigí en Las Palmas No se pudo ganar, pero no se jugó mal Sí, no se pudo ganar, es la verdad Me voy conforme por los primeros 60 minutos El primer tiempo fuimos un claro dominador Con 5 situaciones de gol contra ningún tiro al arco En el segundo tiempo, cuando mejor estamos Hacen un gol de un tiro libre de 40 metros Y ahí el equipo sintió el impacto La verdad que sintió el golpe Nos costó reaccionar 5 minutos Cuando volvimos a reaccionar, le hicimos figura a Dino Que la verdad que estuvo muy bien Pero bueno, son golpes Hay que seguir trabajando Creo que el funcionamiento se notó el cambio Me voy conforme con ese tema Con la actitud de los últimos 15 minutos Se fue con el corazón Se intentó por arriba Se intentó poner dos delanteros Dos enganches Extremos La idea se vio reflejada Que vamos a ser más ofensivos Que vamos a ser más duros Pero son estas cosas del fútbol Patea un tiro libre Un jugador que le pega realmente bien Y te hace el gol Y bueno, en la efectividad Creo que estuvo el partido, ¿no es cierto? ¿Cómo viste el trabajo de los jugadores En estos pocos entrenamientos Que ha podido tenerlos? ¿Y cómo ves la actitud y el ánimo Más que todo de estos jugadores Que vienen medio golpeados por los resultados? Sí, la verdad que en los entrenamientos La mejor de las predisposiciones para entrenar La mejor de las predisposiciones para trabajar Para con el grupo técnico Sí costó levantar los primeros 40 minutos El entrenamiento Estaban golpeados ellos por el cambio de técnico Pero bueno, yo creo que hoy se vio otro equipo Se vio un equipo en 20 metros más adelante Se vio tres puntas Conformes con la presión que estábamos haciendo Pero tiene esto Que te convierten ¿Cómo te lo explico? Es la efectividad del rival No tiene explicación en el análisis Pero bueno, el resultado se vio en ello, ¿no? Después de haber tenido la primera experiencia En un partido oficial Ya viendo cuál es el resultado Cuál es el resultado de los jugadores Cómo responden ¿A qué apuntás? ¿O cuáles son tus expectativas? Para lo que queda del campeonato Que son cinco fechas Sí, sabíamos Desde el primer momento que llegué al club Cuando me reuní con los dirigentes Sabíamos que es una de las posibilidades Pero no evaluó el resultado Yo evaluó el trabajo Nosotros estamos trabajando Para que la espalda crezca El resultado era una posibilidad Si hoy ganamos Vos me decís Que estamos para el campeonato Yo te voy a decir No, hay que seguir trabajando Porque no logré hacer nada Esto es mañana trabajar 15 y 30 para 16 Y sigue todo como lo planificamos A lo mejor El profe querrá acelerar los tiempos Porque vio alguna falencia física Pero bueno Es trabajo Mañana ya nos presentamos de nuevo a trabajar Pensando en tiro Que es un partido duro Pero vamos a ir a sacar los tres puntos Bueno, ¿y cómo terminás en lo global En lo que fue cada uno de los jugadores? ¿Viste alguno un poquito más bajo que otro? Sí, sí Pero esa evaluación me la dejo para mí Porque la tengo que hacer En base a la parte física también La parte anímica Eso a medida que nos vayamos conociendo Lo vamos a decir Me voy muy conforme con la actitud de los jugadores Con los 60 primeros minutos Me voy muy conforme con la entrega Porque después que el resultado estaba 2-0 abajo Se fueron a buscar Fue cuando el arquero de ellos Fue figuras Los dos centrales Eran No se los podía pasar La verdad que felicito a Junior El planteo Les salió bien La propuesta fue nuestra Entonces Creo que me voy conforme con eso Más adelante seguiremos evaluando Cómo están estos muchachos Y ahí tomaremos resoluciones con el profe Muchas gracias por la disposición Y la verdad que muchísimo éxito Para lo que se viene Bueno, muchísimas gracias Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfear Para ausentar la muerte He's